Y ahora vamos a escuchar a la asambleísta Ana Belén Marín de la provincia de Cotopaxi. También recibimos a Belquis Sánchez de Televisión Legislativa. Hola Belquis. Muy buen día Nancy, buenos días amigos. Escuchamos a la legisladora Ana Belén Marín. Buenas jornadas, incluido viernes, sábado. Estuvimos aquí en la Asamblea Nacional por el compromiso que tenemos con nuestro país para entregarles a ustedes un informe para el primer debate. Y quiero empezar haciendo una reflexión. Bueno, cuando iniciamos este periodo legislativo, nos dedicamos a criticar y a decir que en el periodo anterior se aprobaba todo porque existía una mayoría absoluta y que solamente lo que ya venía del Ejecutivo se hacía y se aprobaba en el legislativo. Sin embargo, hoy tenemos una generosa diversidad de distintas bancadas que más bien nos deben permitir generar ese debate de la presente ley que ha sido enviada por parte del señor presidente. Y pongo esta lámina de reflexión, la anterior, porque de ahí quiero partir. Si nosotros nos dedicamos solamente a mantenernos en la crítica al proyecto, ¿queremos proponer nuevos proyectos o qué es lo que queremos hacer? ¿En qué fila nos ponemos nosotros? Yo he decidido, con mi equipo de trabajo, construir una propuesta que permita contener algo fundamental que es cumplir con el objetivo que sobre todo busca la sostenibilidad financiera. ¿Y cómo logramos esa sostenibilidad financiera? Se logra a través de un debate, porque podemos esta ley, mejorarla, modificarla, eliminar lo que no tenga consensos, obtener el informe para el segundo debate, pero no podemos permitir que pase por el Ministerio de la Ley. Debemos aprobar una ley que nos permita lograr el objetivo real, sin poner en riesgo nuestra economía. Y por supuesto, hay otros temas que aparentemente no son ni tributarios ni monetarios, pero son urgentes para el país. Por esa razón, he decidido en tres ejes desarrollar mi presentación. El primero, respecto al incremento de los ingresos fiscales. El segundo, estabilidad para la dolarización. Y el tercero, urgentes e impostergables. Vamos con el primero. Como información, digamos, relevante, la fuente de esta planilla es el Ministerio de Economías y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas menciona que la recaudación estimada por este proyecto será de 731 millones en el año 2020. 887 millones para el año 2021. Por favor, grabémonos de estos dos valores que son absolutamente importantes, recordando además que el déficit fiscal supera los 7 mil millones de dólares. Hago esta reflexión para entrar a la propuesta de mi despacho. Y mi propuesta es la siguiente. Primero, vamos a la siguiente lámina. Respecto al anticipo del impuesto a la renta. La gran mayoría de emprendedores, de productores, de comerciantes, están de acuerdo en la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Sin embargo, hay cierto sector empresarial y cierto sector productivo que ha solicitado que este anticipo no se elimine en su totalidad, sino que sea opcional. Es decir, los que deseen podrán generar este anticipo. ¿Qué genera el anticipo del impuesto a la renta? Lo que genera es liquidez. ¿Qué es lo que necesitamos en un país dolarizado? Es tener dinero líquido. No necesitamos ni siquiera contener en documentos, ni mucho menos en dinero artificial, sino documentos reales, que son los dólares. Respecto a los impuestos del consumo especial, hemos recibido varias propuestas de los sectores, tanto de cervecería como de bebidas con edulcorantes y también de los planes pospago. Yo me voy a concentrar respecto a los planes pospago. En los planes pospago se menciona respecto a nosotros quienes están involucrados en este espacio. Y voy a leerlo textualmente lo que significa en primera instancia el concepto de tributo. El concepto de tributo grava a bienes o servicios de lujo o suntuarios a aquellos que debido a sus externalidades de vidas negativas se busca desincentivar su consumo. Es decir, los servicios de telecomunicaciones claramente no son suntuarios y no son de lujo. Y tampoco pretendemos que se desincentive el consumo, porque si revisamos de manera complementaria toda la normativa, se impulsa la oferta académica a través del Internet. También en pronunciamientos oficiales, el señor ministro de Finanzas ha indicado la eliminación de aranceles en los productos digitales, en celulares, en iPads. Por lo tanto, no procede incluir en este momento un ICE a los planes pospago, porque además el 99.08% de estos paquetes que adquieren, adquieren comprando el celular como bien, además, y que mensualmente van pagando sus cuotas. Y esos paquetes están incluidos en más o menos del 15% mensual. De la misma manera, podemos ver tanto el incremento de ingresos en el tema del deducible y el ISD, que son los dos factores adicionales que me concentraré. Respecto al tema del deducible, en el deducible actualmente en la norma lo que están proponiendo es que quienes ganan mensualmente de 8.333 dólares para arriba, es decir, 100.000 dólares al año, puedan a partir de ese monto generar el deducible. Lo que estoy proponiendo es que más bien, la pregunta lo hice en los comparecientes, ¿por qué 100.000? ¿Por qué no menor o por qué no mayor de ese valor? Y por eso es que haciendo un cálculo referencial, lo que hemos propuesto más bien es que sean 60.000 y poco más de dólares que a partir de esa base sean los deducibles. ¿Por qué razón? Porque eso significaría un ingreso mensual de más o menos 5.000 dólares. Después, en el ISD, los impuestos de salida de divisas, se ha mencionado que se pretende bajar de 5 a 2.5, y aquí solamente haré una lectura exacta de lo que mencionó el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y dijo textualmente lo siguiente, se elimina la devolución del pago de crédito tributario del pago de ICD en materia prima, insumos y bienes de capital establecidos en el pago fijo del 2.5, generando un efecto, que, ¿cuál sería ese efecto? Superaría los 250 millones de afectación, se pierde competitividad, encarece la producción, se convierte en un impuesto a la exportación. Esto no es dicho de Ana Belén, es dicho por el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. En el siguiente eje, que es el balance del Banco Central del Ecuador, lo diré textualmente como lo dijo la señora gerente Verónica Artola, cuando ella presentaba los datos del Banco Central, decía que el Banco Central ya no otorga financiamiento al Ministerio de Finanzas, que es importante, la cobertura de reservas internacionales desde el 2018 están en crecimiento, y desde mayo de 2017, hasta la presente fecha, los índices de cobertura están mejorando. Es decir, existe un fortalecimiento de la balanza del Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, yo le preguntaba por qué entonces ahora presentar una propuesta de reforma al Banco Central, a la Junta Monetaria y al COSEDE. Y la respuesta fue esta, los números están en crecimiento en beneficio del país, y hoy estamos convencidos de hacerlo, pero además porque vemos la necesidad de blindar en el caso de que llegue una nueva autoridad. Es decir, todo el tema de la reforma del Banco Central, todo el tema de la reforma de la Junta Monetaria y de COSEDE, no es económicamente urgente. Eso no es lo que están buscando únicamente, es blindar, como mencionó bien la señora gerente, blindar en caso de que llegue una nueva autoridad. Por lo tanto, en la siguiente lámina podemos ver cuál es mi propuesta. Primero, es mantener la estructura actual del Banco Central, la Junta Monetaria y el COSEDE. El segundo, es que en la normativa actual, lo que sí debemos incluir, es que lo que está en el artículo 189, que son las prohibiciones de la financiación monetaria, pero lo que sí debemos incluir, es que también se incluyan a los privados. Y la última, es eliminar la disposición general segunda. Les pido, por favor, mucho ojo a la disposición general segunda. Como ecuatorianos, por supuesto, queremos que ingresen capitales a nuestro país, que sean capitales transparentes, que conozcamos cuáles son sus orígenes, pero que además ingresen al país, generen economía, generen producción, y que se mantengan en el país. Y no que sea que después de dos meses, tengan la facilidad de sacar el dinero. Eso es lo que dice la transitoría general segunda. Les invito a que, por favor, la leamos. Por esas razones que estoy proponiendo, en este ámbito, para sostener la normalización, que eliminemos la disposición general segunda. Y finalmente, en el eje número tres, que son los urgentes e impostergables. Los urgentes e impostergables, que aparentemente no son ni tributarios, ni monetarios, está el tema de la remisión de intereses de la mora, multas y recargos para becas y créditos educativos. Existen más de 8.700 jóvenes, entre el menor a 28 años, que están involucrados con problemas crediticios. Hablamos del fomento, hablamos de las iniciativas y del emprendimiento, pero resulta que los jóvenes, que tienen título de tercer y cuarto nivel, están endeudados, y están incluidos en la central de riesgos, y eso no les permite ni siquiera acceder a un crédito. Por lo tanto, el aprobar la remisión es favorable. Sin embargo, necesitamos hacer algunas acotaciones al respecto, que deberían vincularse, sobre todo, en que el beneficio sea, a partir de la publicación de la fecha, con 90 días para presentar la solicitud, y con un año de gracia para iniciar el pago. La siguiente acción que es urgente e impostergable, es el tema de las transferencias de importaciones con la tarifa cero. Se ha incluido a los tractores de 300 HP, y solamente se pone para la producción de arroz, pero recordemos, queridos compañeros, que el país no solamente produce arroz, tenemos otros sectores productivos, que también necesitan de maquinaria, que tengan la tarifa cero. El siguiente es la reducción del 10% del impuesto a la renta, a pagar del ejercicio fiscal del 2019, para todos los contribuyentes domiciliados de las provincias de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tunguragua y Cotopaxi, debido a las movilizaciones. El único aporte, pero importante que hacemos en este, debido a las comparecencias de actores importantes, de la provincia de Tunguragua y demás provincias, de que no podemos solamente sesgarnos al sector agrícola o agroindustrial. El sector también tiene manufactura, también tiene comercio. Por eso mi propuesta es de que podamos enfocar la disminución del 10% a todos quienes sean calificados como microempresa. La siguiente, que es la penúltima, es la implementación del control a las carreras en modalidad virtual. Qué bueno, qué oportuno que en este momento se pueda generar una propuesta de las carreras con modalidad virtual. Sin embargo, he propuesto que este control no sea posterior y que las carreras ofertadas deben ser aprobadas previamente por el Consejo de Educación Superior. No queremos universidades que después de haber pasado por un supuesto proceso, realmente generen pérdidas económicas, pero sobre todo de tiempo de los jóvenes. Y la última, que respecto, es a las entidades asociativas solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. Este tema es muy puntual y particular, porque no les quieren permitir la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a las cajas y bancos que se encuentran en lo más profundo del país y principalmente en la provincia de Manaví, en la provincia de Pichincha, Chimborazo, Cotoparsi, que no les quieren permitir que sean reconocidas de manera jurídica. Eso es absolutamente contradictorio a los principios constitucionales. Por lo cual, en esta propuesta, lo que hacemos es que se reconozcan como entidades asociativas y que, por supuesto, tengan el control respectivo dentro del sector financiero. Estos tres ejes, lo que buscamos es, principalmente, buscar la sostenibilidad financiera, fortalecer la dolarización e incluir los temas que son importantes, urgentes y que no los podemos seguir reemplazando. Muchas gracias, señor presidente.